¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? Este es uno de los mejores momentos en la historia de la humanidad para progresar. Las adversidades que se están presentando en el mundo entero se prestan para esconder las mejores oportunidades. Las mejores oportunidades. Y tú no puedes desperdiciar ninguna oportunidad. No hay ninguna oportunidad que tengamos que desperdiciar, que nos podamos dar el lujo de desperdiciar. Tenemos que aprovechar. Si tenemos 10 oportunidades en el día y estás aprovechando 6 o 7 y estás conforme con eso, no, tenemos que aprovechar las 10. Tenemos que ir a un nivel 10. Tenemos que estar totalmente enfocados en lo que estamos haciendo. No es momento de distraerte. Y todo es una distracción. Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Tú tienes que convertirte en una mejor persona si tú quieres tener un mejor futuro. Si tú quieres que la vida sea mejor para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus padres, para tu sociedad, para tu país, tú tienes que cambiar. No trates de cambiar a nadie. No trates de hacer que nadie mejore. Mejórate tú. Progresa tú. Echa para adelante tú. Triunfa tú. Busca la forma de hacer ese negocio que dijiste que querías hacer. Hay unas habilidades que tú tienes, que tú las tienes que poner al servicio de los demás porque las necesitamos. El mundo necesita tus habilidades. Y tú no puedes conformarte solamente con suplir tus necesidades cuando la clave del progreso, la clave del éxito, la clave de convertirte en una leyenda para la sociedad es que tú pongas al servicio de toda la gente, de la humanidad, todas esas habilidades que tú tienes. ¿Por qué no ahora? Esa es la pregunta de este video. ¿Por qué no ahora? Yo te quiero exhortar a que utilices este momento que es un momento idóneo, que es el momento correcto para que tú comiences a progresar. Y así intelectualmente, es obvio que tienes que cuidar tu cuerpo. Es obvio que tienes que cuidar tu salud porque la vas a necesitar. Vas a necesitar energía para hacer todo lo que tienes que hacer. Dios puso en ti unas habilidades y para que tú las maximices, tú tienes que estar de salud, de energía. Tú tienes que descansar, comer bien porque lo vas a necesitar. Vas a necesitar para progresar. Lo vas a necesitar. Y este es el momento. ¿Por qué no ahora? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ahora terminar esos estudios? ¿Por qué no ahora completar ese trabajo que dijiste? ¿Por qué no ahora buscar la forma de dar el máximo en ese trabajo? ¿Por qué no ahora cambiar? Cambiar tu situación económica. ¿Por qué no ahora comenzar a averiguar qué es lo que te está pasando financieramente por lo cual no estás progresando? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ahora terminar ese libro? ¿Por qué no ahora ir a ese seminario? ¿Por qué no ahora poner el máximo en ese negocio que dijiste que iba a completar? Este es tu momento. Este es el momento. Te estoy exhortando a que comiences hoy, a que comiences ahora, porque tienes un potencial y lo tienes que maximizar. Y te garantizo que el progreso va a acarrear la felicidad. Vas a experimentar una felicidad que nunca has experimentado. Y todo porque estás enfocado en progresar. Gracias por estar conectado en estos videos. Este es que te habló Rafael Ruiz Burgo. Suscríbete gratis, compártelos, comenta en estos videos y yo te deseo todo el éxito del mundo.